Me gusta este quilombo, no lo tenemos a Cartagena hoy para opinar, así que podemos opinar todos nosotros lo que nos parezca. Madre e hija, Gloria Carrá, Ángela Torres. Dos personalidades fuertes, se han llevado mal prácticamente toda la vida. Y un poco de eso estuvo hablando Gloria Carrá en el programa de Flor Peña. Miren el video porque no lo van a poder creer. Tu hija Ángela contó que tiene una relación complicada con vos. ¡Chan, chan! Escuchen, escuchen. ¿Recuerdas de una discusión que hayan tenido en la que vos sabías que estabas equivocada y no diste el brazo a torcer? No recuerdo ninguna puntual, pero sí hemos tenido muchas discusiones. Tenemos una relación, fue muy difícil en la adolescencia, Ángela tiene mucho carácter, yo también. Pero no tenemos una relación complicada. Hoy creo que estamos sanando un montón de cosas. Y nos contestó esto. Siempre fue un poco difícil mi vínculo con mi mamá, nos cuesta, de a poquito lo vamos encontrando. Estamos sanando un montón de cosas. Amarse el uno al otro. Ángela era muy insistente con las cosas y eso a mí me sacaban. Como ponerle, ¿puedo ir a tal lugar? No. Puedo, 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 que llega un momento que era como ¡no! Esas cosas nos pasaban. ¿La bricorniana? Sí, sí. Después cerraba la puerta muy fuerte y un día le sacamos la puerta. ¡Ah, mira vos! Me fui a vivir sola a los 17, como quería irme de mi casa, ¿viste? Como no me he llevado bien con algunas de sus parejas. Como una casa muy intensa, ¿viste? Como eso. Eh, imagínate. ¿Cómo es a que le sacamos la puerta? Sí, porque ella pegaba portazos que era como ¡basta, dejá de pegar portazos! Amelia creo que era chiquita. ¡Es buenísima! Fue como ¡sacaré la puerta! Después le sacó la puerta ¡quiero mi puerta! Y lástima, lástima to nobody, maestro. Estuvo como 15 días sin puerta, llorando, tipo ¡pácame la puerta! ¿Pero qué le pasaba, Ángela? Pobre Ángela. Era como muy rebelde, ¿no? Siempre fue como muy rebelde. Sí, tiene mucho carácter, es hermosamente linda. Esos cachetes coronaditos y suavecitos, 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 suavecitos. Mi familia son mis amigos, un poco. Y mis hermanos, más que nada. Escuchen y graben esto. Yo necesito 10 añitos de terapia para sanar un par de cositas. Estamos sanando un montón de cosas. ¡Qué fuerte! Mis amigos son mi familia, dijo la chica. Igual no. En algo coincidieron, ¿eh? Un cachetazo. El marido de mi mamá muy intenso. Claro, bueno, también en un momento, recordemos, después se calmó, pero había hablado muy mal de Luciano Cáceres. Me encantan estos toquitambos. De Luciano Cáceres, el ex de Gloria Fuerte. Pero era padre de la hermana de ella, porque tienen un hijo también fuerte. Te voy a poner en modo Cartañá. Las dos utilizaron la palabra sanar, el verbo sanar. Si tienen que sanar, es porque hay alguna herida. Sí. Pero hay un momento. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Bueno, Cartañá es pesitario en la facultad para esto, así que... Pero no sé cómo va vos, que estás con el tema de la familia y todo eso. Madre e hija, que se digan esas cosas en los programas de televisión. No te hace ruido. Y sí, pero bueno, tendrán que arreglar sus cosas. Eso no se arregla de un día para el otro. Bueno, hay un momento, creo yo, en que los hijos tienen que aceptar a los padres y punto. Y menos ir a sacar los trapitos ahí en el medio de un programa, me da como un montón. Hay un momento donde uno dice, son mis papás, hicieron lo que pudieron y punto. ¿Sabés qué? Decirlo más fuerte para que lo escuchen más... En Formosa, que lo escuchen en Formosa también. Son facturas que nunca se terminan. Mirá, eso también. Vos tuviste tus conflictos. Y yo, como todas las madres, sí. Sí, la pregunta es, viste, estamos sanando. El proceso de sanación, ¿cuánto dura, no? Andás a ver. Es un tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Toda la vida, te diría. Prácticamente. Y sí. Hay cosas en la familia que el tiempo perdido nunca se recupera. Y hoy están llenos de frases hechas, chicos. No, no, no. Eso pasó hoy. Sacaron el manual de Ivana Nadal y lo empezaron a tirar. No, los orejitos de azúcar. Dale, dale, paren. Díganle una cosa. Cuando está Beto dicen otras cosas más divertidas. Claro. Pero vos también podés tener más recursos como Barazzi. Bueno, yo no tengo tantos recursos. Soy una chica limitada, chicos. Esto es lo que hay. Bueno, con mi tetita. Con mi tetita. Hago lo que puedo.